Algunos residentes de la urbanización Villa Taxi se quejan porque este grupo de personas invadieron este lugar que está ubicado a un sector de esta urbanización manifestando que no tienen donde vivir y que por eso están asentados en este sitio. Hoy nos levantamos con esta noticia de que en el área de sesión que corresponde a la urbanización Villa Taxi y Tobias Daza a la orilla de la sequía Las Mercedes nos encontramos con una invasión, o sea personas que han venido a levantar o a lotear este sector. Por favor, queremos que no estamos en contra de que las personas como seres humanos tengan su vivienda porque todo ser humano debe tener su dignidad y tener un techo para habitar. Pero esta área de sesión no es la que corresponde para ser habitada por este tipo de personas y por ninguna de las personas porque primero que hay una sequía aledaña en la cual esa sequía se desborda y también es que esta área de sesión es una área ubicada para ser un parque lineal. Ya este parque ha estado dentro, digamos, del marco de la gobernación y tenemos los planos donde va a ser construido un parque. Estamos invadiendo este terreno porque no tenemos vivienda, los que estamos aquí no tenemos vivienda, pagamos arriendo. Y como por la cuestión del COVID, el papá de mi hijo quedó sin empleo y él es el que me pagaba el arriendo, entonces a mí se me ha hecho muy difícil, muy difícil. Y entonces queremos que nos apoyen porque estamos invadiendo porque no tenemos vivienda, porque si estuviéramos no estuviéramos acá. La comunidad se encuentra un poco indignada porque dicen que este es un espacio que pertenece a un parque. No, el parque es de la esquina para allá, dicen que es zona verde, pero de ahí para acá no, porque lo que pasa es que esto más bien le sirve a la comunidad. No sé por qué estarán en contra de uno, porque más bien le sirve a la comunidad. ¿Por qué? Porque este lote se presta para muchas cosas. Si pueden ver a mi espalda, aquí se han hecho atracos, han ocurrido violaciones. Ahí al antiguo, a unos metros, apareció un señor muerto, hace dos o tres años, no me acuerdo. Y anoche había una pareja de hombres teniendo sexo, entonces para cosas malas que se prestan estas cosas. Estamos sentados aquí porque no tenemos casa, la mayoría somos desplazados. Yo soy desplazado. Tengo una carta cheque desde el 2007, desde el 2007 tengo una carta cheque de Uribe que nos dio un derecho de vivienda y nunca me han dado esa vivienda. Tengo la plata allá en el banco agrario, voy allá y me dicen que tengo que comprar una casa de 17 millones a donde hay casa de 17 millones. 20 años de estar pagando arriendo, soy madre soltera. Tengo una hija que me sufre de convulsiones, estoy pagando arriendo. 450 mil pesos fuera de servicio. Y yo vivo con un hijo y una hija y un nieto que estamos criando. ¿Y usted qué se dedica? Yo me dedico a vender boli. ¿Y con eso mantiene a su cidio y paga arriendo? Y con eso mantiene. No, un hijo me ayuda ahí a pagar arriendo. Yo voy a juntando, vendiendo boli, vendiendo paletas, vendiendo hielo y los domingos vendo sopa, vamos a juntando la platica del arriendo. Yo soy desplazada, claro, si se puede, se puede y sí, aquí, porque yo no tengo casa, yo no tengo casa. Y puede saber el gobierno que no tengo porque tengo la carta checa allá a guardar. Y soy desplazada y nunca le han ayudado a uno en nada. Y entonces, ¿ustedes están decididos a construir su vivienda? Aquí vamos a construir la vivienda, aquí vamos, Dios nos las va a dar aquí. Con el favor de Dios, aquí vamos a quedarnos. Aquí vamos a dormir, vamos a dormir, pasar hambre, no hemos desayunado, no hemos almorzado, pero vamos a estarnos aquí. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.